Si te gusta el cole venezolano y también te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete y ayúdame a darme la motivación para seguir grabando y subiendo turnazos. Suscríbete. Juan Carlos Aguilar de Cerveceros, Adonis Pena de Llaneros, Luis García de Centávulos y Juan López de Milenarios. Con cuatro coleadores, colega juez. El juez abrió el toril y se vino el toro, cervecero coca el toro, Gian Carlos Aguilar. En Proxeneta coca el toro, cervecero coca el toro, Gian Carlos Aguilar. A punta de cola se fue, hacia el tapón de la manga se lo enrolló, se le apartó, si lo aguanta lo va a colear y el toro se cayó. Sabale dos. Tarabobo, Luis El Chibuira García, Blue J-Cat. De cara vamos con el toro, Luis García. Por la tranca se le apartó y el toro se cayó. Caracas, Caracas, Juan López. Manita Jaibrón de Milenarios de Caracas. López por la tranquera, por la tranquera el toro se volvió a caer. Toro Salo, Salo. Cervecero. Vamos a poner el tiempo. Toro que se vino hacia el centro de la manga. Gian Carlos Aguilar de Cervecero se lo enrolló. Por la talanquera, Gian Carlos Aguilar lo midió. Por la talanquera, Gian Carlos Aguilar se le apartó. Si lo aguanta lo va a colear y el toro se cayó. Fielo Lomo, Carabobo, Carabobo. Luis El Chibuira García. En Blue J-Cat. De Los Ángeles Ranks. Meiser y Turis. Sigue Luis García con el toro caminandito para el tapón de la manga. La manga general Pai de Acarigua. Hoy por hoy de las mejores de Venezuela. En directo por Música con K91.5 FM. Dos minutos, coleadores. La radio de los grandes eventos del coleo y del folclore nacional. Serrano, sin fallas. ¿Te gusta así? Sigue Carabobo. Luis García. Continúa Luis García con el toro caminandito. Blue J-Cat. Los Ángeles Ranks. Centauro de Carabobo al toro. Tratando de regresar el toro. Hacia el tapón de la manga se fue. Luis García. Por las trancas comprometido. Y el toro se cayó. Caracas, Caracas. Juan López Milenario de Caracas con el toro en el suelo. Manita Jaibron. Un minuto, coleadores. Placer compartir esta ronda con dos extraordinarios jueces de la nueva promoción de jueces. Anderson Celaya y Gilberto El Chino Arroyo. Uno de Camatagua. El otro de Guadualito. Y el del patio de Papelón, Tocayo. Cerquita de Guanarito salió en verso. Menos de 30 segundos. Coleadores. Milenario de Caracas sigue con el toro. Ronda final. Sigue Milenario de Caracas con el toro en el suelo. Tiempo a vencer, coleadores. Tiempo a vencer.